El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que hoy tengo una mesa de super lujo para darle los mejores tips, por supuesto, para iniciar el año Cómo viene, cómo cerramos, qué rituales hacemos Y bueno, no voy a hablar más, recuerda solamente que estamos en el Roste Esotérico En donde aperturamos tu mente y por supuesto despertamos tu sentido Rápidamente le doy la bienvenida a mis invitados de lujo Por mano derecha está mi querido hermano, mi amigo de Lux, mi querido Martín George El único líder espiritual de la Santa Muerte, bienvenido Aplausos, la torre que está de aquel lado Mi querida doctora, que tú ya eres de casa, bienvenida Me encanta tener esta parte científica pero espiritual a la P Bienvenida, médico cirujano, aplausos por favor Bueno, creo que ya la voy a tener que poner aquí en nómina Mi querida Angelina Ahumada, terapeuta Bienvenida Angelina, un aplauso Gracias y también para ti mi querida María Paula, bienvenida Gracias por haber aceptado la invitación nuevamente Esta es la primera mesa porque después vamos a tener más invitados Así es que rápidamente vete por lápiz y papel O empieza a grabar este programa porque los mejores rituales y tips Empiezan a partir de este momento, así es que corre y se va Bueno, nos vamos, recordemos que estamos a unas cuantas horas de poder recibir el año 2017 El día número 7 es su número místico y esotérico 7 potencias, 7 necesidades y también 7 respuestas inmediatas a lo que viene para ese año siguiente Rapidísimamente una vela de 7 potencias En ella escribirás 7 necesidades, 7 agradecimientos Empapa un poco de esta veladora con algo de azúcar Espolvorea un poco de canela Y al final vas a poder también espolvorea esta veladora con un poco de café Para que pueda quitar todo lo amargo y recibas con 7 colores, con 7 fuerzas Tus 7 deseos y tus 7 bendiciones de este año 2017 Ok, ahí está ¿Qué me quieres decir mi querida doctora? ¿Cómo inician este año? Y sobre todo, si por ahí tienen algún enfermito ¿Qué pueden hacer? Compártelo un poquito ¿Qué pueden hacer? Primeramente, a veces están los enfermos ya muy malitos En esta época muchos los quieren hospitalizar Entonces yo les digo, no, déjenlos en casa Yo también Para máximo beneficio En el hospital, por más que nosotros queramos ser como médicos Atenderlos y todo Tenemos tanto trabajo que no podemos darles ese amor Y entonces en casa podemos consentirlos Si es una gente que ya está muy muy malita Le quieren quitar todo lo que no pueden probar Denle sus alimentos Claro, sí, yo también estoy de acuerdo Yo les digo, denle sus alimentos Lo que a él le gusta ¿Por qué? Porque al rato le ponemos en la ofrenda de muertos Pero en vivo nunca se lo dimos Entonces, no sabemos realmente Dentro de lo posible Tratar de hablar con el médico Que nos diga ¿Qué les puedo dar dentro de lo posible a mis familiares? Y dárselo Poquito a poco Les va a ayudar Hay veces que hasta el mole lo proban de los romeritos Y con ellos ya se sintieron bien Y con eso no les van a hacer daño No, no les van a hacer daño O sea, si les van a dar un montón de cosas así Pero pueden probar, claro De envase a eso yo les digo Pueden comerse una rebanadita pastel No el pastel completo Pero lo pueden comer Pueden probar Luego me dicen Es que esto no, esto no A veces damos cuenta y digo Pues entonces no puedes comer nada Y eso no es vida Entonces, si queremos darles eso Tenerlos en casa Darles amor Que los visiten Incluirlos Porque eso va a ayudar al paciente A que esté mucho mejor A que sane No imponerles Dejarlos que ellos como seres humanos Tengan ese libre albedrío Y esa fuerza Porque a veces No, mi papá ya no puede comer esto Y no comas esto Y nos volvemos los papás De nuestros papás Entonces debemos de darles a ellos El respeto como jefes Y como patriarcas Y aparte la alimentación que ellos quieran Y apapacharlos muchísimo en esos momentos Ay, qué maravilloso ¿Qué nos puedes decir, Angelina? ¿Qué les puedo decir? Que ya tienen pluma y lápiz Papel y pluma Es importante Ustedes saben Que la programación neurolingüística Dice que todo lo que pensamos Y decimos Va a crear nuestra vida Entonces, mañana es día De hacer Pues votos y metas Y estamos ahora en luna nueva Y año nuevo Así que yo les voy a sugerir Que como decía este El compañero Martín Que escriban siete cosas Hagan su cartita Aunque ya pasó Santa Claus Pero es la cartita para ustedes Para hacerlo realidad Siete cosas en el área de salud Siete cosas que desean En el área familiar Siete cosas que desean En desarrollo personal Siete cosas en el área económica Siete cosas en el área laboral Y social Entonces, los seres humanos Tenemos estas seis grandes áreas Y para ser personas integrales Necesitamos cubrir Todos estos anhelos y deseos En todas estas grandes áreas Entonces, que repetimos Ya no es necesario Ya lo notaron Y si no, le dan replay Y escuchan Escuchan las siete áreas Y como social Viene el amor Y como dentro de social Viene el amor Amor al prójimo Amor, bueno Dentro de lo familiar Puede ser Si ya tienes una pareja Pero dentro de lo social Amor a los otros seres humanos Y dentro de lo social Cooperar aquí En lo que va a comentar Paula al ratito Mucha labor social Puedes hacer Mientras más das Más recibes Entonces Es también importante Les quiero comentar Que nos programamos Al inconsciente Por medio de los tres canales En el área visual Auditiva Y kinética Entonces En sus programaciones Escriban Como muy detallado Lo que quieren ver Lo que quieren sentir Lo que quieren escuchar A los tres canales Entonces ¿Les queda claro? Está algo Complicada La tarea Pero vale el esfuerzo Hacerlo Porque finalmente Es su vida Es su vida Es su tiempo Es su año Que ahora inician Y tienen una energía Maravillosa Lunar Y de la fuerza De este nuevo Inicio de año Así que Lo que yo deseo Para ustedes Es que esto Que ahora escriban Se vaya logrando A los transcurso Del año Padme Ok Excelente Me parece Increíble Esa carta Que les están diciendo Que hagan Y sobre todo Lo que les está diciendo Angelina Para que ustedes Lo puedan sentir Y a veces Incluso percibir Yo les digo Si necesitas De verdad La fuerza De irte al aeropuerto Acuda al aeropuerto Para que lo escuche Si quieres ir al mar Hoy por hoy Ya podemos bajar Las imágenes Pero si tú Estás cerca del mar Que mejor Que ir a meter Otra vez Tus piecitos Ahí Irte a abrazar Los árboles Si necesitas El apoyo El apoyo De los aromas También Arlo Porque esa Esa es la parte Kinesiológica Que nos está diciendo Angelina Percibamos Sintiéndonos ahí Para que de verdad Esa fuerza Nazca desde aquí Desde la boca De tu estómago Y lo puedas tú Concretar Y materializar En tu aquí Y ahora Que nos quieres decir Mi querida María Paula Pues nada Padme Que mejor Que empezar el año Con adoptando Algún animalito De compañía Ya sea perrito Gatito Darle una nueva oportunidad Una nueva etapa En su vida Con una nueva familia O también Apoyando alguna Asociación Algún albergue Apadrinando Algún animalito Comprando el calendario Comprando el próximo calendario Que parece que yo recibo Regalías Que ya lo vamos a estrenar Así que estén al pendiente En la página Estamos en Facebook Como María Paula Arriaga Entre paréntesis Mapau Pau Animalistas Ahí pueden encontrar Gatitos en adopción Perritos en adopción Si están interesados En apoyar Hay muchas maneras De ayudar a estos pequeños Que ya ahorita Pues esperemos Que conforme pase el tiempo Ya sean menos Los que estén En situación de calle Que ya no haya Tanto maltrato Y que pues pueda ser Un año nuevo Para ellos De más tranquilo Con más adopciones Con más amor Para ellos Así que yo los invito Que empiecen este año Apoyando Adoptando Recuerden que un animalito Dura entre 15 20 años de vida Es como un niño De repente se nos enferma Hay que alimentarlo Así que todos los que quieran adoptar De repente se derrinche También De repente Luego les dan sus Travesuras Que hay que Educarlos también Entonces Hay que darles oportunidades A ellos Y a ustedes De recibir ese cariño Así es que bueno Pues ahí está ¿Algo más Que quieran agregar Para este bloque? Bueno Quisiera agregarles Que si quieren Saber más Acerca de metas Y de programación Neurolingüística Chequen La página www.alternativamexico.com Y ahí les tendré Un regalo especial Y va a decir Yo quiero mi regalo De amigo secreto Sí Ahí pueden llegar Y encontrar Algo especial Y dicen Bueno Te vimos en el programa Compadme Así es Y va a estar ahí En la página Muchísimas gracias Mi querida Angelina Tú mi querido Martín Pues no Como siempre Deseamos lo mejor Que el día de mañana Puedan compartir Lo mejor de ustedes Se cierra este ciclo Este año 2016 Se abre el 2017 Y para todas las personas Repito Creyentes De dogmas Religiones Creencias A todos los hermanos De verdad Si me lo permites Para poderles Inver un cordial saludo A todos los babalaos Tatanquisis A todas las personas Espirituales Esotéricas Videntes Religiosos Católicos Judíos Hebreos De cualquier religión Repito Y de cualquier dogma Desearles un mejor Año este 2017 Habrá ciertos cambios Habrá ciertas Separaciones muy importantes En los medios Deportivos Políticos Y económicos Pero sobre todo Vamos a recordar Que somos una sola familia Y que compartimos este planeta Y que vivimos dentro de él Y este año 2017 Será bueno para cada uno De todos nosotros Tú mi querida doctora ¿Qué les puedes decir? Pues que seamos más tolerantes Que practiquemos realmente El amor Hacia el prójimo Que valoremos Por ejemplo Todas las personas Que están en los hospitales Trabajando A veces vemos A los médicos Que comentábamos En otro programa Que los ven trabajando Y andan cansados Y malmorados Pero son más de 35 horas Que trabajan Y están ganando Los internos Un sueldo de 750 quincenales Que es nada Eso es lo que ellos ganan Y entonces Que empecemos Con este nuevo año Con esa apertura mental Que entendamos Un poquitito más Al prójimo Que no choquemos Como andamos todo el tiempo Vamos a salir Vamos a encontrar gente Muy agresiva Muy violenta Que nos va a generar Enfermedades Y nos va a generar Problemas Incluso homicidios Y todo eso Que no generemos eso Que generemos amor Que tengamos Lo que hablábamos En otro programa La inteligencia emocional Que es lo que realmente Va a salvar este mundo Así es Yo estoy completamente De acuerdo con ello Doctora Para cerrar Este primer bloque En el cual Yo siempre les digo Si hablaron Al final de cuentas La persona lo compró Mientras tú sepas Y estés consciente Que nada de ello pasó Por ahí decía Don Quijote Que sigan ladrando Los perros Porque quiere decir Que nosotros vamos Por buen camino Nosotros vamos avanzando Infinita gente Siempre te va a hacer Querer descender A estas larvas astrales A quererte meter A estas situaciones Yo a mí siempre Cuando me dicen Me hablaron de ti Que bueno Porque me siento muy importante Ya no me interesa Saber si es bueno o malo Pero mientras están Hablando de mí Creo que lo más importante Es saber Que podemos generar En donde los buenos Somos más En donde todos sumamos En donde te estamos Dando los mejores tips En donde no se hablan En otros programas Y que solamente Lo encuentras aquí En el Rose Esotérico Aprendemos de verdad A sumarnos A no prestar Oídos A esas palabras A esas frecuencias Que de pronto Nos quieren emerger Sino que siempre Saquemos todo lo positivo Dentro de ello Ya te mencionaron Si tienes a un familiar Yo acumulgo mucho Con esto doctora Yo era de las primeras Que siempre yo dije De mi hermana Si ya no hay salvación Me la llevo a mi casa Pero yo quiero Que trascienda conmigo Porque aquí conmigo La voy a poder abrazar La voy a poder besar Le voy a poder Permitir que se descarne Que se vaya con bien En esta parte Pero sobre todo Aprendamos a tener En esta parte De humildad Preguntarle al médico Que cosa es lo que se puede hacer No aferrarnos Porque muchas veces Queremos que el doctor Le vuelva a la vida Por ello es que Nos enojamos con el doctor Nos enojamos Con el jefe de jefes Y continuamos Haciendo este enojo Entendiendo que la vida Es perfecta Y que todos Aunque nos desformemos Pues bueno Tu patrona Al final de cuentas Nos va a llamar En algún momento La vida también Es un ciclo En el cual Todos tenemos Que trascender En algún momento Desencarnar Tiene buena memoria La muerte Así es Tiene muy buena Sí, aunque Le hayamos escrito Por ahí otra fecha Que nos queremos ir Y que nos desformemos Créanme que nos va Diciendo usted Ya se me desformó Y vuelvas a regresar aquí Los que ya pasamos Por alguna etapa De haber estado En estado de coma Sabemos que el jefe De jefes Nos regresó Para poder tener Otra extensión de vida Para poder hacer de esto Un mundo mejor No nada más un México Y poder seguirlos amando No sé si quieran comentar algo Para irnos a este bloque Y que pasen sus siguientes hermanos Para que nos puedan decir más tips Bueno, para iniciar Bueno, un gran abrazo Para iniciar este nuevo año Abracen a sus seres queridos Abrácense a sí mismos A compartir la abrazoterapia Eso es lo que les puedo recomendar Eso me encantó Y tú mi querida María Paula Pues para todos los amantes De los animalitos Que quieran apoyar Adoptar Estén muy pendientes Les repito La página de Facebook María Paula Arriaga Entre paréntesis Mapau Pau Animalistas Cualquier duda que tengan Que quieran apoyar Que rescatar un animalito Cualquier ayuda que necesiten Ahí vamos a andar Y esperen el calendario Con causa animalista Así es Y bueno ¿Qué creen? Que nosotros nos vamos A una pausa No le cambie Porque cambia una mesa De invitado Y aquí seguimos dando Los mejores tips Y rituales Para este 2017 Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y continuamos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mi querida familia Del Roast Esotérico Continuamos aquí en www.elpuntocritico.com En El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y por supuesto Con mi querido amigo Marco Chacón Que ahorita ya anda Por ahí en las Bahamas Asoleándose Pero bueno Muchísima felicidad De amor Y estamos hablando Sobre cómo Iniciar este 2017 De verdad Con las mejores Expectativas Completamente Diferente A cómo se maneja En otros programas Porque todo debe De ser siempre Integral Ya vimos que Nuestra querida doctora Nos dice En verdad Podemos hacer Esta parte De seguir reconociendo Que los médicos Tienen un corazón Y siguen siendo Seres humanos También ya vimos Con mi querido amigo Martín George Que nos dijo Lo de las monedas Las manzanas Cómo viene el año Y por supuesto Que también vimos En esta parte Angelina Esta carta Tan interesante Para tú poder Cubrir estas seis áreas Y nuestra querida María Pau Que bueno Recuerda siempre Que un animalito También respira Vive Le damos amor Y por supuesto También nos da amor Y en esta segunda parte Del programa Tengo otros invitados De lujo En donde recordemos Que en el rojo esotérico No tenemos a todos Solamente tenemos A los mejores Y te presento El día de hoy A mi querido amigo Carlos Nava Astrólogo Bienvenido Aplauso El sed de allá Que se vea Bueno No tanta efusividad Lupita Nos puedes dejar Sin habla Y por supuesto Que también está aquí Mi querida Karen Amiga Que hoy nos vienes A hablar De estas mariposas Del cual yo estoy Mega enamorada Bienvenida Esta es tu casa Y bueno Hoy tenemos Por primera vez A una milenias Que ella es artista Me encanta Hace una mega obra De artes En donde Todo el mundo Me escribía Que si esa hada Yo había sido su modelo Por supuesto Ya lo está diciendo Que sí Yo soy su modelo Y bueno Bienvenida Mi querida Fabi Esta es tu casa Y bueno Pues aplausos Por favor Para esta milenias Que es toda una artista Y para ti Mi querido Eduardo No el nombre Si lo recorda Pero dije Como lo presento Para que nos haga Esta parte De concientizar No nada más En nuestro auto Sino también En el medio ambiente Para hacer de este mundo Algo mejor Y que de pronto Nos quejamos Es que México Se queja de todo O el ser humano De pronto se queja Si hace frío Si hace calor Si las mariposas Nos molestan Si no nos molestan Las mariposas Si como viene el año Entonces yo siempre He dicho Bueno es que En todo momento Si te sigues quejando En que momento Aportamos Es que si me hizo Bueno he llegado A tener este Pacientes en donde Ya solté a mi novia De hace 10 años Pero te recuerdo Que me hacía Y le digo Que bueno que lo has superado O sea esa parte Me encanta Entonces Si es como para aportar Para hacer un mundo mejor No nada más un México Como desde sus trincheras Ustedes Podemos darles consejos A nuestra familia cósmica Que puedan estar mejor Desde su punto de vista Y en parte A su A su Este Sabiduría Porque sabiduría Es aquello que ya lo hemos Practicado Para hacer de esto Un mundo mejor Que podemos empezar Con quien quiera El micrófono No muerde No les hace nada Que quieren decir Bueno Pues yo creo Que este Parte mucho De que dejemos De quejarnos Y que todos Asumamos una responsabilidad Y una conciencia De que podemos Ser un factor de cambio Que podemos generar Este Bendiciones Podemos generar cambios A través Ya sea Del cuidado Del medio ambiente Que del cuidado De la naturaleza De responsabilizarnos También De la comunidad Que pueden ser Personas Que se encuentran Desfavorecidas A comparación De nosotros Y yo creo Que en la medida En la que entendamos Que si podemos Hacer algo También vamos a estar Generando un cambio Para que todo esté bien Y que bueno A mi me encanta Esta parte de Karen Porque para los que Apenas nos están Sintonizando Y que no han visto Otros programas Karen tiene Se podría llamar Un albergue Como se podría llamar Bueno Yo tengo Una iniciativa social Que se llama Mariposas al rescate Mariposas al rescate Lo que hacemos Es que a partir En mariposas al rescate Lo que hacemos Es que a partir Del cultivo De mariposas vivas Rescatamos Espacios naturales Que han sido Contaminados O que están Completamente devastados Que han sido erosionados Y al hacerlo Le damos trabajo A comunidades marginadas Sobre todo Trabajamos mucho Con lo que son Adultos mayores Mujeres en situaciones De violencia intrafamiliar Y grupos de migrantes Entonces con esto Generamos un círculo virtuoso En el cual Cada vez que Ustedes nos hacen favor De regalar Una mariposa viva Están generando Un cambio Le están dando Algo precioso A una persona Pero también Le están dando Trabajo A alguien que lo necesita Y están rescatando La naturaleza Que ya hemos Devastado Y que ese deseo Como lo hemos dicho En otros programas La mariposa Te va a simbolizar Este deseo De transformación Y que incluso Para este 31 de diciembre Para mañana Tú puedes liberar Estas mariposas Pidiendo un deseo Para cada Persona O para cada Situación Sabiendo que Vas a poder Promover algo ambiental Y que también Le estás dando Por supuesto La mano A tu hermano Para que pueda Estar mejor Y mira ahí están Tus maripositas Ahí está Desde que es una larva Que a mí me encanta Hasta poderse convertir En una mariposa Porque Pues ustedes Los cuidan ¿No? Sí De hecho Esa cajita Que nos hacen Favor de mostrar Esa está Para niños Ahí de lo que se trata Es que el niño Reciba una oruguita Viva En su casita Y que pueda ver Cómo se alimenta Hasta que esta Se transforme En mariposa Y se van comiendo La hojita Se van comiendo La hojita La pueden ver A través de la mirilla O bien también Tener presentaciones Tal cual En las que se libera La mariposa ¿No? Donde pueden venir Desde los típicos Tres deseos De pedir la salud La prosperidad Y el amor O bien también En una caja Para todo el año Donde vienen Doce mariposas Donde cada una Y las dejan liberar Las doce Yo lo hice En mi bendición De carteras Y bueno Por ahí después Les voy a proporcionar El video Porque Karen Me hizo favor De donar Estas mariposas Para la bendición De carteras En donde solamente Lo hice Para Petit Comité Porque como lo hemos Mencionado Es año 1 Entonces es un año De nacimiento Para todos En especial para mí Lo hice en domingo Día 1 Año 1 Y por supuesto Mi bendición De carteras Otra vez El número 1 Así es que gracias Por eso nos nací En mi querida Karen Y bueno ¿Qué nos puedes decir Mi querido Carlos? ¿Cómo viene el año? Muy bien Muy bien Mencionaba Mencionaba Algo importante Un poquito Jala El micrófono Del círculo virtuoso Entonces para Efectivamente Terminar el año Es terminarlo Como una oruga ¿Verdad? Que empieza A Este Transformarse Ok La transformación De la mariposa Es eso Termina el año Y tenemos que Efectivamente Sacar nuestras alas El año que entra ¿Para qué? Para que todo 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 Lo que Deseemos Se realice ¿Cómo podemos realizar En verdad Todo lo que deseemos Siendo coherentes? Ok La coherencia es importante Entre lo que pienso Siento Digo Y hago Que no es fácil A veces pienso una cosa Digo algo Y ¿Qué hago? Me Yo mismo me estoy Me traiciono a mí mismo Así es Aquí debo decirte Que yo veía Me pasaban algunos Este Links De unas personas En donde de pronto Dicen Es que yo apoyo Mucho a la mujer Y de pronto Ves Cómo tratan A sus asistentes A sus actuales Pareja Incluso a la mamá A las hermanas Y tú dices Es que es de broma Padme No Agua chicas Porque yo siempre Les he dicho Que esa broma Tú le estás Permitiendo esa falta Y entonces No está siendo coherente La persona Sobre todo Si tienen un micrófono Al frente En el cual Por supuesto Que tú debes de ser Ese ejemplo Dentro de ello Apenas me decía Este Una amiga muy querida Incluso mi propia Asistente Que está casi las 24 horas Conmigo Que ahí me está saludando Me decía el otro día Oye Padme Para que tú hayas dicho Que es una mala persona Y le dije Imagínate Para que yo diga En todo este tiempo Que tú estás conmigo Que siempre digo Que la persona Debe de tener Algo positivo En donde yo pueda decir Que en verdad Le tenemos que enviar Mucha looks A esa persona Porque tiene que entrarle En algún momento Este cariño Esta bondad Que todos tenemos Y que también incluso Se lo puedes enviar A través de una mariposa Porque la puedes tú Energetizar Y le puedes mandar Como deseo Que empiece a tocar Su corazón Entonces créanme Que estas mariposas Esta propuesta Que trae Karen Yo me enamoré de ellas Porque yo se la mandé A un amigo Muy muy querido Cuando acaba de terminar Una función Y él me decía Ay que hago ahora Yo te enseñé el video Que hago Y digo Obviamente no lo digo Porque es una persona pública Pero le encantó Y me decía Yo creo que hago Come, duerme La libero Que hago Pero ver su expresión A través del video Lo decíamos Karen Que maravilla Saber que Algo tan maravilloso Puede despertar Tantos sentidos Para las personas Que amamos Y que de eso se trata Aprender otra vez A recobrar Y despertar Estos sentidos Que me quieres decir Mi querida Fabi Que esta es tu casa Que te escucho muy calladita Que nos puedes decir Como artista Bueno pues Ya se va el año Despedimos este año contigo Ay gracias Es un honor Y pues estoy fascinada Con lo de las mariposas Creo que todos somos Como ese animalito Porque somos como Oruguitas Y después Extendemos nuestras alas Así es Y pues Que mejor cuando Hacemos lo que nos gusta Siempre Creo que eso nos ayuda Bastante a A desarrollarnos Si Que nos dices Tu como artista Que bueno Tu estas de este lado Con nosotros Que lo decía yo En el programa anterior Nosotros los locos Este Pues así nos pasan Cosas raras Y somos locos En verdad Porque Tenemos este tipo De propuestas Diferentes Nos atrevemos A que si de pronto Nos dijeron Un cuarzo Te puede ayudar A sanar No nos cerramos A decir no Y dijimos Pues vamos a intentarlo Si no funciona No funciona Pero si funciona Que padre Ya estoy del otro lado Entonces Hoy quiero que despiertes Tus sentidos Apertures tu mente Y que recuerdes Que gracias a todos Esta gama de locos Que somos Empezamos Así se descubrió Una vacuna Para la rabia Con alguien que decía Que estaba loco Por esa parte científica Pero también se descubrió Esta parte De todas las bellas artes Que empezaron A mejorar el mundo Por un cuadro Que a alguien Se le ocurrió hacer Y que viene En infinidad de gamas Yo lo único Que no me gusta Es como que el cubismo No le he encontrado Como que ese amor Esa pasión Este A mi vida Yo tampoco Pero este Todas las demás géneros Me encantan mucho Y que siempre he dicho Los artistas Nos ayudan también A encontrar esa parte De locura Que tenemos Y que se tienen Por supuesto Que de brayar Para nosotros Porque para ellos Va a ser su mundo normal Aprender a ver Bajo su lupa Otras cosas diferentes Me decía en algún momento Mi querido amigo El indio Brian Que le mando un besotote Y me decía Obviamente Para poder descubrir Esta parte De comicidad Tuve que aprender A descubrir Que me podía yo Disfrutar Haciendo reír De mí Y que obviamente También Los que han descubierto La parte de comedia La parte estando pera La parte que tú quieras Pero que también Suman para hacer esto Siempre y cuando sumes Y no dañar a otra persona Hacer de esto Un mundo mejor ¿Qué nos puedes decir Mi querido Eduardo? Porque también Creo que lo senté A los dos del lado izquierdo Los que no hablan Así soy de cariño Sí Pero bueno Habla hoy Bueno Este fin de año Hay que ser coherentes En todo lo que hacemos Hacer una transformación Si hiciéramos Un cambio de hábito Cada año Creo que llegaríamos A ser mejores seres humanos Al final de nuestra vida ¿No? Pues solamente Les deseo Que tengan mucha prosperidad Y Y mucho amor Dino desde tu trinchera Porque a mí me encantó Eduardo Que el otro día me decía La mujer es la más preguntona ¿Y yo por qué? A ver Esplica ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa parte? Y él me decía Desde su parte Que tiene de Alineación y balanceo Recuérdame Verificación Verificación Todo lo que tiene que ver Con los autos Y me decía Por lo regular El hombre cree que Como lo sabe todo Ya no pregunta La mujer La mujer al no conocer La mujer al no conocer nada Somos como que las Que más nos acercamos Y podemos darle Una solución a ello ¿Qué nos recomiendas Ahora para cerrar el año Que ya me imagino Que tú de pronto Yo creo que hasta el 12 A las 12 de la noche Perdón Nos culpamos aparte de todo En vez de hacernos responsable Dentro de esta situación Todo el año no lo cuidamos Y el último día queremos Que todo salga bien Y que es así como una relación O una amistad O algo que queremos Que nos respondan En ese momento Cuando no nos hemos encargado Como de cultivar O agua Yo por ejemplo Siempre les pongo este ayuno Que no sé si estén ustedes De acuerdo Que les digo Lo que haya pasado al inicio Entrégarselo de verdad Por amor Porque por algo fue tu novia La doctora ya no está Pero bueno Por algo fue tu amante Por algo fue la persona Que elegiste en ese momento Tu amigo Tu vecino Tu jefe Tu compañero de trabajo Y que ya se hizo Por lo menos Esas 24 horas Evita estar hablando Negativamente O sea Ya no queremos Como que estar escuchando Lo malo que fue El 2016 De verdad El 2016 Te dio Perfectamente Y con sabiduría Todo aquello Que requeríamos Y yo sé que de pronto Se me van a la yugular Y me dicen Padme ¿Cómo es posible Que me haya dado Este novio Que hasta el día de hoy Hace sus transmisiones En vivo Y continúa Pero yo le di a ella Y le seguí dando Y uno así Ay lo bueno Es que ya lo superó Esta buena alma Ya continúa con ello De verdad Fue tan perfecta Tu novia O tu novio Que hasta sabes Ahora lo que ya no quieres Porque si no hubiera Llegado De esa manera ¿Cómo sabrías Si lo quieres O no lo quieres? Yo por ahí Me he encontrado De pronto A colegas Que hablan Y yo les digo Bueno es que si estamos En esta parte del lux Yo nunca puedo hablar mal De mis colegas Porque al final de cuentas Todos aportamos Desde nuestra trinchera En algo espiritual Entonces creo que hay que hacerlo Desde la parte del arte Desde la parte De los ¿Cómo se les puede llamar? Mecánicos O Corrígeme tú La rama automotriz La rama automotriz Gracias Ya ves Desde la parte De nosotros Como colegas Desde la parte De que siempre Hacen una propuesta Tan interesante Como la tuya Pero desde donde estés Desde tu trinchera Y que también Mi querida amiga Aunque seas ama de casa Créeme que Hay veces que son Las que más nos aportan Porque nos ayudan A que llegamos a casa Y tenemos Esa sopita caliente Que de pronto A mi me dicen Padme sabes cocinar En un abrir y cerrar De latas Se solucionó Toda la vida Pero gracias A las benditas amas De casa Que si nos aportan Esta parte Viene mi asistente Conmigo y me dice Mi mamá me puso Este desayuno Y le digo Bueno recuérdale Que somos dos O sea No puede continuar Tu mamá Con esta parte De que nada más Pensar en ti No es cierto señora Muchísimas gracias Siempre nos pone a los dos Y ya me dice Padme como sabes Que nada más comes fruta No te pone torta Nada más te pone la fruta Para las dos Entonces Pero esa es una parte En la cual me encanta Porque hay veces Que decimos cosas de broma Pero que si nos apapamos Pacha el universo Y nos lo da Aquello que se fue De verdad Denle las gracias Porque tuvieron que haber llegado Esos malos momentos A lo mejor para que se uniera A tu familia A lo mejor para considerar Que en ese momento Tenías que quitarte De esa comodidad Que ya era necesaria Yo por ejemplo A mi querida Fabi La conocí en un desayuno En el cual estaba yo siendo Conductora Este Que por ahí de pronto Me dicen Que me criticaron En esa primera conducción Y yo dije Que bueno Porque quiere decir Que están muy a pendiente De lo que yo estoy haciendo Y no sé ni siquiera Quién estaba haciendo Esa propuesta Pero te hace importante Así es Si lo había hecho bien o mal O sea Yo fui porque A final de cuentas Lo hago Por apoyar a todas las fundaciones Que en ese momento Se unen Sin fines de lucro Y que a final de cuentas Se trata de que Podemos sumar Y así como muchos Lo he hecho Para podernos sumar Y que yo les digo No necesitamos Tener ese dinero Necesitamos tener De verdad Esa fe Ese corazón Esa convicción De saber que podemos Hacer algo bueno De este mundo mejor Y que yo quiero Que me digan Ahora sí Vámonos con la parte De rituales ¿Qué rituales hace? Dice Karen Tú y yo Dinos unos Con las mariposas Porque yo estoy encantada Con las mariposas Bueno Y todos tienen que Comprar mariposas Sí Sí, sí, sí Uno de los rituales Que hacemos Justamente para dar La bienvenida Al año nuevo Es en el que Generalmente manejamos La caja de la suerte Ay, a ver Permítemela Me encanta Quiero una de estas Bueno, yo quiero todo Y a ver si ahorita Lupita Me la pueden por allá Este Poner Para que se vea La caja de la suerte Si son tan amables Y que nos lo vean Todos nuestros espectadores Probablemente contando Por mientras En lo que toman La caja de la suerte Claro, bueno En la caja de la suerte Lo que tenemos Son las mariposas Que son mariposas vivas ¿Sí? Ajá Aquí lo que se busca Es de que tú En la víspera De año nuevo Transmitas Todos tus deseos Exacto Que pienses realmente Qué es lo que tú Quieres lograr Qué es lo que quieres hacer Y te llegan Unas tarjetitas En forma de mariposa Para que tú te comprometas A lograr esos deseos Entonces los escribes Y yo las quiero Karen Y los depositas En tu cajita Ya cuando es El año nuevo Tú ya debiste De haber cargado Ahora sí De todos tus deseos A esas mariposas Y al abrirlas Y se supone Que en el primer rayo de luz De ese nuevo año Dejas volar Tus mariposas Y que ellas Se vayan posando En las plantas Que tengas alrededor En la cajita Qué maravilloso Exacto En la cajita Lo que va a quedar Es el compromiso Que tú hiciste Al empezar el año Porque tú escribiste Cada uno de esos propósitos Cada uno de esos deseos Que tenías para cada año Claro Y lleva tu esencia Exactamente Lleva todo Y viene Este Nosotros hemos integrado Lo que son Los cuarzos Que muchas de las veces Las personas Lo que nos piden Es que siempre piden Salud, dinero y amor Bueno Para que no se les olvide Viene el cuarzo citrino El cuarzo rosa El cuarzo verde Todos ellos Ok Para que puedan pedir Sus deseos Y asegurar que el año Que está por empezar Este cargado de prosperidad Y cargado de todo el amor Que todos queremos Oh, yo te voy a encargar Mis mariposas Para mi mamá Y para mí Me encantó ese ritual Qué divino Y esta cajita Bueno Esta cajita Aquí es cuando Tú dices Bueno Es el que acabamos de hablar Son 12 mariposas Ok Donde cada mariposa Representa un mes En esta Muchas de las veces Lo que pedimos Son tres deseos Que es para que tú Se la puedas regalar A la persona que quieres Y que ahí vienen Tres maripositas ¿Sí? Entonces Ahora sí que tenemos Todos los regalos Para que Quiera la persona Desde una sola mariposa En tu cena Donde tienes a todos reunidos Y que cada uno Pida un deseo O bien Los tres deseos Para que cada Cada quien pida tres O el que te comprometes Donde pones Un deseo Para cada mes Qué maravilloso Eso es lo que hacemos Y todo es con mariposas Me encantó ese ritual Algo completamente diferente Vas a ayudar a equilibrar Mucho el universo Recordando que ya Científicamente comprobado El aleteo de una mariposa Puede cambiar por completo El universo Y qué mejor Si tú las intencionas Con amor Con cariño Ahorita lo están pasando ahí Para que veas Te ponen El símbolo del dólar Que me encantó Desde la cajita Con toda la magia Que se debe de tener Por supuesto Que ahí estás viendo Las hojas Pero ahí van Tus mariposas De verdad Oye me encantó Yo le mandé A mi amigo Este como un Un este Un nido de De mariposas ¿No? Sí Era una Es una Artesanía especial Esa Que era como Un tipo shondita Que era de color azul Para hacer este Pues más fuertes Los deseos Así es Así es que bueno Pues ahí está mi querido Amigo Que te amo Y te adoro Con todo mi corazón ¿Y qué creen? Antes de irnos Con los demás Que nos van a decir Su secreto Y cómo puedes tú Recibir este 2017 A ser de este año Uno El mejor año De tu vida Nos vamos a una pausa Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y regresamos Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia Del Punto Crítico Estamos de regreso Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto Que estamos aquí Hablando de los secretos Para hacer de este 2017 El mejor año de tu vida Y antes de que se me olvide Y bueno Porque si no Nos vamos a seguir De filo Para que vayas Por lápiz y papel Anotando todos los rituales Muchísimas gracias Al señor Eduardo Ramos Fuster Por haberme permitido Entrar a sus corazones Ya que él es El dueño Y por supuesto El jefe El jefe En este momento Nada más En donde me permite Hacer todas las transmisiones Con ustedes Y a mi querido productor Diego Rivero Corona Muchísimas gracias Por haberme asistido Durante este año Haberle dado lata Y bueno Estar acomodando Nuestros horarios Y demás Y bueno Continuamos Y que me puedes decir Mi querido Carlos Lo que nos dicen Los astros Para el año que entra Es que vamos a lograr Lo que queramos Pero nos va a costar trabajo Ok O sea va a ser Con mucho trabajo Con mucha constancia Y perseverancia Exactamente Así es Eliminemos a lo mejor El trabajo Porque de pronto Ya se empiezan A engustiar todos Y vamos a decirles A qué se refiere con esto Un año uno Es un año de arranque Te pueden llegar Veinte mil proyectos Pero obviamente Dentro de ello Tú tienes que conocer Que aquello que te es Tu prioridad Le debes de seguir Dando esta fuerza Y esta constancia De lo contrario Te van a llegar Cien mil más Por atrás Y se te van a olvidar Estos primeros Que tú decías Que era ello Tanto incluso Aguas En el amor En el trabajo En las amistades Entonces Empiecen a priorizar Desde hoy Treinta Para empezar a ver Qué cosa es lo que les gusta ¿Qué más mi querido Este Carlos Para cristalizar Los deseos Que queremos Para ese año Que se cristalicen Vamos a hacer una meditación Con un cuarzo blanco Ok Un cuarzo Cristal de roca Y ese cuarzo Lo vamos a poner En nuestra mano derecha Ok Para el ritual De fin de año Recuerdan que fue una Amatista En la mano izquierda Para transmutar Este año En la mano derecha Va a ser un cuarzo Blanco Y entonces Vamos a plasmar En ese cuarzo Todos nuestros deseos Todo lo que queramos lograr Este año 2017 Para que se realice Y entonces En la meditación Vamos a estar pidiendo Vamos a estar pidiendo Pidiendo Vamos a centrar Toda la respiración Y toda nuestra atención En los latidos De nuestro corazón Ok Y porque Cuando el sentimiento Y la razón Están juntos Es cuando se logra Algo Hay que equilibrar Pensamientos Sentimientos Y emociones Ok Equilibrando esos tres Se logra lo que uno Uno quiere Y desee Entonces empezamos a meditar Con ese cuarzo En la mano derecha Y todo lo que queramos Lo ponemos ahí Y a lo largo De este año Se ve realizando Vamos a tener que Poner empeño Pero así va a ser ¿Por qué? Porque se cristaliza Para eso sea cristal Para que se cristalicen Ok ¿En dónde te encuentras Mi querido Carlos? Este estamos Me pueden llamar A mi celular Es el 044 55 22 60 63 80 Estamos aquí Precisamente aquí Atrasito En Valle de las Palmas Ok Valle de las Palmas Para que no saben Dónde estamos Y que no hemos puesto El GPS Atrás de la galería De Plaza de las Estrellas Ok Y este Ahí me pueden encontrar Y este Para sus Sus cartas astrales Este Sus consultas Flores de Bach Así es Que ya para el otro año Hablaremos sobre estas técnicas Es importante lo que mencionas Ahorita Por ejemplo Una flor de Bach Para este Para empezar este año Un rescate Es correcto Para empezar con este año Ok Porque nos rescata Del pasado Y nos ayuda A enfrentar el presente Tranquilamente Ok Perfecto Pues ahí está Para que vean Aquí hay rituales diferentes Para que inicien este 2017 Con su pie derecho ¿Qué me quieres decir Mi querida Fabi? Pues que despedimos el año Y como ritual Yo lo que hago cada año Me encantan los viajes Cada que terminan las 12 campanadas Yo festejo este día en Morelos O sea que ahorita voy a ir volando para allá Agarro mis maletas Y me echo a correr Ok Hasta donde puedo Hasta donde puedo Y me regreso Y eso es para mí Mi ritual Para que nunca me falten los viajes Ok Y como artista Como pintora Como no sé si seas escultora Ajá ¿Qué haces de ritual Cuando ibas a presentar tu primera exposición? Pues me encomendé Me encomendé a No tanto a un Dios Sino a toda la gente Que en ese momento Me estaba presentando su apoyo Ok Es eso lo que hago Todavía no creo algún ritual Antes de una exposición Pero creo que sí es eso Y trato de tener aquí En la mente Imaginarme Visualizarme Cómo se va a poner en el momento Que esté yo presente Ok Ahí con los invitados Con las pinturas Trato de imaginarme Qué es lo que quiero Y pum Porque digo Su visión de los artistas Es diferente a la de nosotras Entonces Esa es como que La parte que quería yo conocer Pero por ahí vamos Ok Porque también estamos conectados Con la naturaleza Claro Yo amo a mi gran Pachamama Es en lo que más Fervorosamente siempre El pido Y al jefe de jefe ¿Y qué me quieres decir Mi querido Eduardo Que no dejen todo Para el final Pero ¿Qué les puedes decir? Tal vez en la rama automotriz Pues creemos que no es importante Pero ahí se está yendo mucha energía No le ponemos la atención Y a la mera hora es cuando Vienen los desfalques económicos Que no lo tenemos previsto para nada Y yo mis rituales que hago Pues es comerme las doce uvas El plato de lentejas Con plátano macho Yo también Este La mochila al hombro Con las personas con las que quiero ir Ok Que casi nunca llevo a nadie Me voy solo ¿Y qué? Barrer Echar agua Y correr con la maleta Y cruzando La avenida Para ver si Nos vamos ahora sí Para el otro lado Ok Bueno Hay que establecer Esa parte del otro lado Sí O sea porque si no Que tal si nada más te vas a Lanzures O te vas a este O al más allá La colonia postal Entonces vamos a establecer ese otro lado Sí Ok Muchísimas gracias ¿Qué más mi querido Martín? Bien pues para finalizar Uno de los rituales también prácticos Es poder colocar un plato Un plato de color blanco Porque representa el universo El mundo Y todo lo divino Esta parte universal Y simplemente colocar Cuatro veladoras En los cuatro extremos Que son cuatro caminos Cuatro virtudes Norte, sur, este, oeste Como bien lo sabemos Fuego, aire, agua y tierra Y las cuatro estaciones del año Que son invierno, otoño, verano y primavera Un puño de lo que tengan en sus hogares En sus despensas de semilla Cuatro estaciones Cuatro alimentos Y que nunca nos falte esa necesidad Y este círculo también nos dará protección Ok, perfecto Pues yo pego de mi parte Para empezar a cerrar ya este programa En nuestra última emisión Por supuesto del dos mil dieciséis Les quiero comentar Que el alimento energético De este año uno Al ser un año muy Marte No podemos ya exacerbar más Con las cosas rojas Por supuesto que tenemos que buscar Siempre este bendito equilibrio Entonces el amaranto Va a estar perfectamente bien Proporcionado durante todo el año Te va a ayudar a permitir Germinar nuevos proyectos Nuevas situaciones Pero también te va a ayudar A permitirte concretar Todo esto que tú requieres Así es que no falten Todavía te puedes ir a comprar El día de hoy El día de mañana El amaranto La alegría También incluso Si tú Este mi querida amiga Eres como yo Que te encanta tener las plantas Pues puedes colocar ahí Una planta de amaranto Que te va a ayudar muchísimo El color que yo te recomiendo Al ser un año uno Puede ser dorado Toda la gama de amarillos Que tú quieras Por supuesto Y el rojo Te va a hacer bien Pero recordemos Que ya viene Marte Con toda su fuerza Entonces lo puedes tomar Pero en pequeños Toques así como este Que es un poco discreto Mi gorro Este Así lo puedes utilizar En tonos discretos Pero sobre todo También recuerda Que al ser un año uno No te debe de ganar El egocentrismo No te debe de ganar Esta parte de individualidad De que Si yo estoy bien Pues los demás Ni modo O sea No Tienes que aprender A trabajar Este bendito equilibrio Todos los demás rituales Que te sabes Hablos también Siempre nunca está de más Si son los choninos Si son los no los choninos También Ocúpalos Te va a ayudar Te van a ayudar Muchísimos baños Que tú lo hagas con cítricos Por supuesto Y que mejor Que yo por último Nada más te voy a decir Que abajo de la entrada De tu casa Coloques muchas monedas Porque ello te va a permitir A que entre toda la abundancia También Hacia tu casa Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Les agradezco a todos ustedes Por haber permitido Estar en esta mesa de trabajo Por haber compartido Su energía Su looks Y por supuesto Que esta es su casa Aperturamos un 2017 Con muchísima fuerza Con muchísima unión Y no sé si alguien Quiera decir más Si no Felicidades Mucha prosperidad Y amor Bendiciones por siempre Ok Muchísimas gracias Yo soy Padme Evidente Tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto Y por supuesto Que en este 2017 Tu y yo Nos vamos a ver Vamos a seguir teniendo Una nueva cita Todos los viernes A las 11 de la noche Gracias mi querido Eduardo Ramos Fuster Y también mi querido Diego Rivera Gracias Lupita Gracias a todas las personas Que siempre hacen posible Una emisión más De este programa Y como siempre Lo más importante Y lo más principal Gracias a ti Por haberme permitido Entrar a sus corazones Y como lo dijimos En el programa anterior Con esta doy Y con esta recibo Y por supuesto Que tú también Del otro lado Permítete recibir Permítete dar Porque la medida En que das Siempre Siempre Te va a ser multiplicado 70 veces 7 Muchísimas gracias Y esto fue El rozo esotérico En este 2016 Gracias Namasté El punto crítico Presentó El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico El punto crítico El punto crítico El punto crítico